Mascotas, en realidad, bueno, amigos perrunos que necesitan una casa, necesitan un hogar. Volvemos con esta hembra, porque estamos repasando algunos de los animalitos que hemos pasado aquí en la columna, porque necesitan imperiosamente un hogar. Sigue esperando una familia, hembra, todas las vacunas, ya esterilizada, es guardiana, obediente, tranquila, cariñosa, es una perra de tamaño mediano grande, la verdad que necesita un hogar y también dar ese paso a mucha gente que tiene dudas en torno a adoptar a un cachorro, adoptar a un adulto joven o adulto mayor, bueno, que dé el paso, que la verdad que no se van a arrepentir, es por eso que ya la hemos tenido, esta perrita, y vamos a remarcar nuevamente, porque hay muchos que siguen en tránsito, a veces los tránsitos se terminan, no es fácil sostenerlos, vuelven a situación de calle, lo que hemos hablado varias veces, así que volvemos con esta hembra, que en realidad había sido mamá en su momento, bueno, ya está esterilizada con todo el plan referido a las vacunas, y estas características que nos pasa la gente de colitas contentas. Y hablando de repasar, hablando de repasar, siguen esperando estas hermanitas, que son parte de una camada de tres cachorros, uno de ellos fue adoptado y quedaron estas hermanitas, que habíamos destacado que, bueno, eran algo tímidas, que todavía le cuesta un poquito ambientarse con las personas, pero de eso se trata, de eso se trata, todas las vacunas y obviamente van con promesa de esterilización, tamaño grande serán, pero todavía siguen esperando por un hogar, insisto, a veces está el tránsito, que hay gente que lo puede sostener, gente que no, pero ese tránsito nos sirve para otras mascotas, otros animales que están esperándolo, así que aquellos que generalmente dan tránsito, no pueden ocupar, digamos, ese espacio, no pueden abrir ese espacio para volver a incorporar animales como tránsito, o directamente, algunos no lo pueden sostener más, se hace difícil, a veces la convivencia con los otros animalitos que están en la casa, así que, colitas contentas, en Facebook, en Instagram, nos contactan a la producción, pasamos el dato, porque hay muchos animales esperando por una adopción, hay algunos que han retornado a la calle, lamentablemente, pero está bueno esto de repasar y también esperando más información de parte de las chicas de colitas contentas, como para tener en este segmento más animales que buscan un hogar definitivo. Bien, allí pasaba el segmento mascotero, es importante, como decía Luchi, brindarle cariño, los perros también te lo devuelven con mucho cariño, así que... Y como siempre remarcamos, además de lo que mostramos acá, meterse a las redes sociales, en las historias o directamente en los muros, allí hay mucha información, si te queda alguna duda, consulta con las chicas, que allí, obviamente, vas a ver si son acorde a tus necesidades, o en realidad, no le des mucha vuelta y termina adoptando a un animal de estas características, que la verdad, como decía Manino, no te vas a arrepentir. Bien.